El Programa Productivo Alimentario PPA tuvo un papel importante en la reducción de la pobreza en Nicaragua, promoviendo el consumo de alimentos proteicos, estimulando la inclusión económica a partir de la generación de excedentes y la comercialización de los mismos. Yo en el 2014 recibí el bono alimenticio, una cerda preñada, 10 gallinas, un gallo y 3 sacos de comida para la alimentación inicial. La cerda preñada que a mí me dieron, parió el cerdito, después los vendí los cerditos y tenía dos chanchos grandes y los vendí y compré un pequeño para no dejar de producir. Y el dinero que realicé lo invertí en un proyecto que yo tengo, el proyecto de una casa. Ahí vamos poco a poco porque falta todavía. Las gallinas ponedoras producieron tanto más gallinas como también producieron huevos. Y las gallinas me han servido de mucha utilidad porque saciamos necesidad, vendemos, comemos, sacamos los huevos y consumimos y vendo huevos. El Bono Productivo Alimentario fue entregado a la madre de familia del hogar para su administración, siendo este un instrumento para el desarrollo de la mujer rural. Después del Bono Productivo, ya comenzamos también a trabajar lo que es con hortalizas, plantas medicinales y también cítricos. El proyecto Patio Saludable, dando unas plantaciones de cebollín, berenjena, albajaca. Aquí me encuentro en el sistema de riego, donde yo tengo en mis cultivos pipián, ayote. Aquí tengo un surco de quiquisque. Y aquí tengo un árbol de cítrico cargado de limones. También vendo la leche de la vaca que produce, también vendo leche agria, cuajada. Nosotros aquí en Cuajachillo, el técnico nos propuso un crédito, que fuéramos al Ministerio de Economía. Desde el 2017 se implementó un nuevo programa de microcréditos para emprendimientos en el campo, permitiendo a las familias la superación mediante actividades económicas, garantizando el financiamiento del proyecto que quieren impulsar. Yo me reuní con unas mujeres de la comunidad, nos organizamos y fuimos a solicitar el crédito. Con el crédito que yo recibí, compré cuatro cabras y han producido y ahora ya tengo 11. Hoy en día puede dar de 4 a 5 litros. 4 litros vendo y 1 litro dejo para consumo. Y lo vendo así en Córdoba, lo vendo yo. Esta es la leche de cabra que producimos en la finca La Esperanza. Es sana y saludable. Nosotros hemos recibido capacitaciones de todos los beneficios, de todos los proyectos que tenemos. Y así pues con todo lo que he aprendido, me ha servido salir adelante con más sabiduría. Aquí tengo las tilapias. Aquí hay 200 tilapias y aquí hay 400 tilapias. Eso fue una bendición de Dios que nos beneficiaron en eso para criar tilapias de engorde y de desarrollo. Y ha ayudado también para el consumo del hogar y también ha servido para generar ingresos porque nosotros vendemos tilapias. Ahora con el bono productivo hemos solucionado algunos problemas económicos, tanto en gastos de salud, en gastos de colegio. Y así he logrado muchas cosas. Gracias. 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 Gracias.